¡Hola amigos! Sean bienvenidos a otro video. En su momento te resumí la temporada 1 y prácticamente te dije qué pasó en la liga. Y si no lo has visto te lo dejo aquí arribita en la tarjeta. Te comenté pero muy encimita, por lo que ahora, tal como viste en el título, vamos a hacer un review de los episodios que comprenden justamente este torneo. Pienso calificar cada uno por medio de estrellas, representando una un episodio pésimo y cinco como un excelente. Así que comenzamos con el episodio 76. Los chicos oficialmente llegan a la sede de la liga Pokémon. En realidad toda esta gente está allí para presenciar la llama de Moltres, la cual simboliza el inicio del torneo. Bueno, Ash quiere cargar la antorcha y este viejito... ¿Es de Santa Claus? Le dice que sí. Entonces los cohetes se proponen quitarle la antorcha al mostaza porque según ellos quieren atención. ¡Qué tontería! Al final llegan a la meseta Neil y se topan con Gary y su grupo de seguidoras. ¡Yo ganaré! ¿Ah, y otra vez ustedes? Bueno, el diseñito sí está chido. ¿El fuego se volvió Moltres? Bueno, para empezar el viejito es muy confianzudo por dejar de buenas a primeras que Ash y compañía se hagan cargo de algo tan importante como lo es la llama. Siento que todo el conflicto con el equipo cohete carece de sentido, solo quieren un poco de tensión como si ellos fueran los niños. No me gustó su función de los cohete aquí. Lo único que rescataría sería el diseño de su robot, Pokechapulín, y la aparición badass de Gary con sus fans. Como es el primer episodio de este arco no le pondré tantos peros, mi calificación en estrella sería de... 2. Episodio 77. Ash se registra para participar, le pica el botoncito y le saca a su oponente. ¿Ese será hombre, mujer o alguien? Yo creo que es alguien. Gary sigue humillando al mostaza. Inicia el combate en el campo de agua y Ash usa a su inexperto Krabby. Vence Executor y evoluciona así bien fast. También se baja a Sidra y a Golbat de un golpe así bien poderoso, y es la primer victoria de Ash así que celebra como loco. A diferencia del episodio anterior, ahora sí me gustó la participación del equipo cohete. Ahora estamos de tu lado así que más te vale que ganes. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Quién hubiera pensado que íbamos a animar a ese niñito? Siento que su tiempo en pantalla fue funcional, bien ahí guionista, aunque se pasaron con ese Power of the Kingler. Resulta épico verlo por primera vez, así que un episodio con un buen balance sin duda. Por ello yo le doy 4 estrellitas. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Iniciamos a medio de un combate del Mostazita, Squirtle contra Nidorino. Ashito necesita curar a sus Pokémon por lo que se dirige al centro Pokémon, pero hay demasiada gente y en el otro también. Así que los cohetes se aprovechan de ello y casi le hurtan todo su equipo. Ya después seguimos con las batallas donde nuevamente Mostaza usa a Kingler hasta que le dan su merecido y entonces utiliza a Pikachu. Puedo destacar lo divertido de ver a Brooke tras todas las enfermeras Joy y verlo identificarlas. Además que detectó rápido a la falsa. Aunque todo ese plot de verlo cenar y buscar un centro no termina de embonar. Entiendo que quieran darse un descanso de los combates, pero en vez de meter a los cohetes quizá pudieron ingeniar un mejor conflicto. Lo bueno es que al final le bajaron los humos a Kingler y Pikachu demostró por qué es el prota de esta franquicia. Por eso yo le doy este episodio 3 estrellas. Llegamos al episodio 79, donde iniciamos viendo el último combate de Gary y pues ya se tiene que ir de la liga. Después disfrutaríamos del combate de Ash contra la japonesita, ah sí, la mamá de Ash y el profe llegan para apoyarlo. Mientras los cohetes siguen haciendo de las suyas. Creo que en esta batalla se pudo notar una evolución en Ash, quien hasta el día anterior dependía aún de los consejos de Brooke y Misty. Se llenó de confianza y pegó usando la cabeza. En general me pareció una muy buena batalla 3 contra 3, que al principio parecía sencilla, pero poco a poco fue complicándose. Un episodio de pura acción al fin, aunque con un Bellsprout con power-ups locos y al fin la primera batalla de Mug. Y qué mejor que en la liga Pokémon, porque si le sirvió con Kingler le funciona con Mug. FUE SU MEJOR BATALLA Me parece uno de los mejores episodios hasta ahora, bien hecho guionista. Tienes mi respeto Stark. Un día después de su victoria, Ash disfruta su día libre comiendo. En el transcurso se encuentran con este niño llamado Richie, y los cohetes que siguen con sus cosas secuestran varios Pokémon. Casi lograrían su objetivo, pero Ash y AshShiny salvan el día. Finalmente el episodio tiene que terminar con el anuncio de que ambos amigos deberán enfrentarse en combate. En sí todo el episodio funciona como presentación para el personaje de Richie, y para generar un conflicto con Satoshi o con Ash. Prácticamente Richie tiene la misma personalidad que Ash, lo que nunca me ha terminado de convencer, pero es obvio que por ello, y el pasar por una mini aventura juntos, hace sentir que su amistad no se siente vacía. Entiendo el porqué del equipo Rocket en este episodio, pero siento que es más de lo mismo, aunque es de las pocas veces que parece que se saldrán con la suya. Y ese final cliffhanger fue inteligente. Para ser sincero, siento que fue un EP algo flojo y yo le otorgo dos estrellas, pero coméntame allí abajito cuánto le pondrías tú. Y aprovecha suscribirte activando la campanita. Bueno, continuamos. Ash está pensando demasiado en su próximo combate con Richie, pero los cohetes le engañan y atrapan fácilmente, llevándoselo lejos de la meseta añil. Se deja en claro que el mostaza lleva afuera demasiado, y la batalla debe iniciar. Si no se presenta a tiempo, será descalificado. Al final, tras mucho esfuerzo de su parte y sus poques, Ash lograría llegar, dando así comienzo a la batalla más esperada, que ya sabemos cómo terminó. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Charizard se rehúsa a luchar. Pikachu es el ganador. ¿Pero qué ha pasado? Lo mejor del episodio, Misty defendiendo a Mostaza. ¿Qué hablas? ¡Dímelo! Me parece un episodio lamentable. El nivel de poder de los Pokémon de Richie no era muy alto. Su victoria se trata de justificar con el argumento, los Pokémon de Ash están cansados por pelear y traerse el globo de Meowth de los cohetes. Algo altamente injusto es que el árbitro vendido dio por vencido a Squirtool por quedar dormido por el ataque somnífero de Butterfree. Y hacer que Ash usara Charizard fue la excusa perfecta para dejarlo fuera del torneo. Les aseguro que Ash pudo haber llegado a la siguiente ronda de haber estado su equipo al 100% de salud, pero bueno, tampoco es que se lo mereciera considerando cómo se ganó su pase a la liga. Es más, comenten y dejen su like si quieren ver un análisis de sus batallas de gimnasio. En fin, una batalla que planteaba mucho hype, pero se desmoronó muy fast. Por lo tanto yo le doy a este episodio 3 estrellas. Ash está deprimido tras ser vencido, pero luego se lanza al estadio para apoyar a Richie, solo para que al final él también perdiera. Después se van a reflexionar juntos y otra vez los coheten, bueno. Al final termina el torneo, pero no sabemos quién se coronó como campeón, los niños se despiden y fin. A este punto de verdad me tiene harto ver al equipo toques tras Ash, que este Andesat es normal y totalmente entendible teniendo en cuenta que es su primer liga Pokémon. Ya después se acostumbra. La verdad, las cosas como son. Esa escena final reflexionando sobre sus batallas en esta liga dejan ver que ahora sí se va a tomar en serio el entrenamiento y buscará mejorar en verdad. Pienso que tras esa amarga descalificación no podían mostrar demasiado a un Ash Emo Darks, por lo que hicieron que superara bien fast su pérdida. Pero sigo sin entender por qué meter de nuevo a Jesse y a James a lo loco. Yo le doy a este último episodio 2 estrellas. Ahora hablando en general, el mayor problema que noto a lo largo de estos 7 episodios es no enfocarse precisamente en las batallas y otorgar mucho tiempo en pantalla a cosas banales como comer o caminar de un sitio a otro. También hubo un exceso de interacción por parte del equipo cohete, quienes llegan a fastidiar de tanta intervención innecesaria, pero ojo porque sus momentos de alivio cómico son buenos. Considerando que esta fue la primer liga animada, creo que hay que ser justos. Debemos de ser justos. Esta liga planteó la base para todas las demás, cambiando el concepto original del juego de enfrentarse a la Elite Four a un torneo entre entrenadores que hayan ganado las 8 medallas de canto. En definitiva, con esta liga, Ash empezaría a ver el entrenamiento como algo serio y se dejaría mayormente de juegos. Aprendería que el mundo no gira alrededor de él y que nadie le dará medallas gratis, porque todo cuesta en el mundo Pokémon. Y me consta que sí se pone a entrenar para las Islas Naranja. Ahora, si promediamos todas las calificaciones de todos los episodios, tenemos... Por lo que podemos definir a esta liga Pokémon como... Decente. Sí, esa fue la conclusión, pero aquí lo importante es que me des tu opinión. Por lo que coméntame si para ti esta fue una buena liga o no. ¿Cuál sería el mejor momento y cuál el peor? Ahí me lo vas a poner abajito. Y antes de que te vayas, suscríbete y activa la campanita, brovícale por aquí para hacerlo. Y también te dejo otros videítos para que los vayas a ver, que sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima. Bye. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.